espera 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 como así que ven y ven y nuevamente le volvió a tirar al residente qué se dice mi gente hola qué tal familia quien los saluda por acá underground tv estamos nuevamente activos en los trotes tenía una semana que no salía pero era porque estaba con gripa y toda la cuestión pero bueno ya salimos y pues si nos encontramos con la noticia de que acapella hizo un tema el dinero no compra la felicidad sólo más lo sabe que tiene dinero ya lo reaccionamos también no compra la felicidad sólo más lo sabe que tiene dinero también nos encontramos con la noticia de que don omar va a sacar su colaboración con maluma bueno en total en fin yo creo que eso no es lo que yo vengo a hablar por aquí hoy yo vengo a hablar de que ven y ven y nuevamente involucra al residente en una tiradera más lo vuelve a mencionar esto lo hace ven y ven y en una sesión del que se llama desahogo desahogo 1 desahogo 2 desahogo 3 desahogo etcétera ok así como alto tiene reality flow 1 reality flow 2 el reality flow 9 y el reality flow x que es 10 talento en las manos la vida la brinda eso es que evidente la gente que habla de otras el número romano bueno en definitiva esta artista ven y ven y puertorriqueño hace esto que ven por aquí tiempo atrás ven y ven y lanza un preview por así decirlo de lo que vendría siendo uno de sus otros desahogos pero de eso solamente salió el previo no salió el tema completo ni nada y también hay especulaciones de que la parte que sacó esta vez también hace como que es incluida de ese desahogo pasado gay del desahogo pasado pero no concuerdan porque las pistas no son las mismas a la pista del desahogo que sacó hace tiempo donde se la dejó caer a otros productores a otros artistas no es la misma pista que en el desahogo este que acaban de ver ustedes el previo ese si me entienden entonces mediante a eso es que dicen no que es diferente pista es otro desahogo más que está haciendo ven y ven el caso y la cuestión la relevancia de la noticia de la información o de lo que yo me encuentro haciendo ahora mismo es que ven y ven y en medio de barras medio de vivo medio de todo menciona a residente ok se la deja caer a residente una vez más hay bro de esperarte un momentico antes de continuar con el vídeo te invito a que me regales tu like me dejes tu comentario y te suscribas a la plataforma para que así me apoye y como sabes que estamos haciendo vídeos todos los días como sabes que estamos haciendo los mejores contenidos las mejores noticias suscríbete aquí no estamos activos gracias por el apoyo a todas las personas que apoyan ven y se suscriben a mis vídeos estamos activos nuevamente y pues si ahora si continuamos con el vídeo diéndonos como que más a fondo de lo que dice ven y ven y bueno esto significa muchas cosas esto significa muchas cosas como sabemos residente lanzó hizo tiradera y le respondió a todos en una sola tiradera no hizo una tiradera para cada uno creo que el residente no va a responder esto es claro por otra parte debo que agregar que a veces estos exponentes utilizan lo que está en el momento si en este caso lo que está en el momento vendría siendo la tiradera con residentes y toda esta cuestión yo creo que eso sería una de las grandes estrategias que utilizarían y como que mencionarlo mencionarlo para que el tema tenga relevancia y lanza estos previos lanzar el previo como lo hizo para que ya las redes se empiecen a mover y cuando salga el tema esto sea un éxito esto hace parte de una estrategia de marketing todo se maneja así y todo se está viendo así unos minutos después hoy nos tocó hasta ayudar un carro no bien 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 se encuentra esto acá esto hay una estrategia de taza hey bro volviendo al tema los artistas antes de sacar un tema siempre aplica en esta metodología de crear una polémica de crear que comunicadores de que youtubers de que personas como yo hablen respecto a esto antes de no lo voy a tener muy muy largo ni nada es déjame todo en los comentarios qué opinas será tiradera será solamente una estrategia de marketing que está utilizando beni beni para así tener éxito en su tema o no sé en su besado así que dámelo aquí abajo en los comentarios bro que vamos a ir para atrás que van a ser las 6 de la tarde estoy a 4 kilómetros de mi casa